Música Cariño desde mi vida Porque al cual me estoy sufriendo Y por ti me estoy muriendo Paso a paso voy perdido Ya me estoy volviendo loco Cariño te no comprende El cariño no se vende No se cambia ni por otro Te quiero, te quiero Te adoro, te adoro Te quiero, te quiero Te quiero, te adoro Cariño desde mi vida El cariño estoy sufriendo Y por ti me estoy muriendo Paso a paso voy perdido Ya me estoy muriendo loco Cariño te no comprende El cariño no se vende No se cambia ni por otro Te quiero, te quiero Te adoro, te adoro Te quiero, te quiero Te adoro Te quiero, te quiero Te adoro, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te adoro Te quiero, te quiero Te adoro Te quiero, te quiero Te adoro